La aristocracia por Radio Nacional Esquel, la radio pública, la 88.7 de Sudideal y veníamos charlando ya hace varios días, ¿no? Y ayer fue el momento donde lo pusimos más sobre el tapete de lo que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con la identidad de nuestros lugares, de la comarca, etcétera, con cada una de las comunidades y cómo se puede hacer o cuáles son los aportes que se le pueden hacer desde cada uno, cada una, en cada lugar, ¿no? Y creo que coincidimos todos y todas en lo que sucedió en Trevelin hace poco tiempo que es con la colocación arriba de la oficina de turismo de un dragón de hierro increíble, increíble. Había uno más chico, pero este tiene otra función mucho más llamativa, ¿no? Su autor es un gran artista de Trevelin, Tomás Esquinelli, que está con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, y le agradecemos la visita. Gracias, Tomás. Es un placer para mí estar acá de vuelta, que no es la primera vez que los vengo a visitar y, bueno, disfrutando el momento. Quiero ir al momento específico, vamos a charlar del laburo, no específico, pero quiero ir al momento específico de cuando ya estaban subiendo todo el tema y que era el momento donde iban a hacerlo funcionar con la gente y con el público. ¿Cómo fue ese momento y cuál era tu expectativa para ir para ese momento? Bueno, por supuesto estaba todo preparado para que no haya ningún imprevisto, pero bueno, uno siempre tiene un dejo de nervios. Sí, digamos, cuando yo llego directamente a la inauguración, me esperaba un poco de gente, bueno, un poco de movimiento, lo normal es este tipo de actos, y me encuentro con una cantidad de gente impresionante que me dejó un poco helado, ¿no? Bueno, pero tenías el dragón para descongelar de cualquier cosa. Sí, sí, por suerte el frío se pasó rápido. Qué gran. Y bueno, la gente se siguió acumulando, empezaron los números musicales, grupos de danza, un espectáculo muy lindo, e iba bajando la luz y bueno, llegaba el momento y yo estaba. Bueno, hay uno de los tantos videos que publico en el Facebook, es uno que es la reacción. Entonces yo estoy en la puerta, yo no miro el dragón, ya lo tenía visto un par de veces y lo iba a volver a ver después. Entonces yo me puse a filmar a la gente. Lo que nadie presta atención es que la imagen vibra un montón, y eso es por los nervios que tenía y la emoción que me dio cuando la gente reacciona tan lindo. Así que bueno, eso creo que ahí se expresa todo el momento, está en ese video. Pero viste que hay situaciones o hechos determinados que por ahí, en una comunidad determinada, lo agrando, lo de Trevelino, yo hasta toda la comarca, ¿no? Que por ahí hay debates sobre el tema, me gustó, no me gustó, que es lógico, está bien y es muy rico. Es normal que pase, claro. Pero en esta... A mí me sorprendió muchísimo hablando con amigos, con familia, me decían, bueno, fíjate que tampoco te vas a preocupar, siempre va a aparecer alguien que puede decir algo que no le gusta, que va a estar en desacuerdo con esa inauguración, qué sé yo. No escuché a nadie. Todo lo contrario. Todo lo contrario, puro cariño de todo el mundo. Así que bueno, creo que está bueno el trabajo, que está bien hecho, y que la gente ve que es algo más que suma. Totalmente. Porque es un granito de arena, no es nada que pretenda ser un antes y un después. Es algo que suma un poquito a toda la oferta de cosas que tenemos en Trevelin. Pero... Che, cortá la nota, se nos fue acá. Muy bien ahí, muy bien. Se está picando el programa. Se está picando esto. Es muy bien. Así que bueno, es eso. Es sumar un poquito a lo que la gente esté atenta de que va a lanzar el fuego ahora en un rato, entonces vamos a quedarnos un rato más. Y no es más que eso, pero es un montón a la vez. ¡Montón! Es un montón. Vos fíjate, ayer hablábamos con Juan Carlos Ledesma, ¿no? También que otra de las discusiones y los debates siempre que decíamos es cómo hacer que en las temporadas que no son las clásicas de verano e invierno poder tener más atractivo. El Tulipanes clavó en octubre. Clavó en octubre y es un espectáculo porque es algo único en el país. Lo tenés en una época del año que le viene bien a todo el mundo. Inclusive tuvo un comentario que creo que fue de los que más me emocionó, que mencionaba no solo Celebro, Dragón y qué sé yo, sino que note la gente, la cantidad de movimiento que tuvieron. Los locales comerciales alrededor, los puestos de comida en la plaza, los feriantes que se quedaron un rato más. El kiosco, la panadería. El kiosco, la panadería, la heladería, toda esa gente tiene ahí un diferencial más y eso, al final, de eso se trata, ¿no? De que sirva para todo el mundo. Y apunto a esto también que decíamos recién, va a ser inevitable, y yo no te estoy hablando del turista que viene a otro lugar, de diferentes lugares de la comarca, la provincia, Argentina y afuera. Va a ser inevitable que los que vayamos ahora o los que ya fueron, esperara ahí para sacarte la foto, ¿no? Claro, ahí uno le queda... Sí, claro, en el momento ese. Yo ayer creo que fue, pasé unos minutos antes y voy a esperar a ver que funciona bien uno desde un lugar casi técnico, pero quería verlo. Y lo lindo es que se juntó bastante gente, o sea, todos los días pasa que la gente está atenta y se quedan un ratito. Llegaron algunos autos a verlo, a sacarse una foto, un grupo de estudiantes de taekwondo que fueron para sacarse la foto con el dragón tirando fuego, qué sé yo, es re lindo. No, tremendo. Vamos ahí, bueno, estamos ahí con Lito Calfunado, también y Ceci Salguero, por si quieren, Lito ahí seguramente va a preguntar algo, pero me gustaría ir al, como decimos siempre, al génesis, ¿no? A la idea, cómo fue la propuesta, si salió de tu lado, si fue del lado de turismo, de la municipalidad, etc. Y desde ahí, cuando empieza en tu cabeza a gestarse eso, ¿cómo es? Mirá, la idea surge a priori de la familia Manteña, que fueron los que hicieron, digamos, la donación en gran medida de todo este proyecto. Y era una idea muy en el aire, nos gustaría, un dragón, algo un poco más grande de lo que ya hiciste, que si pudiera tirar fuego, que lo hemos visto en algún lado y eso es muy impresionante, qué sé yo. Y, bueno, instantáneamente es pensar, bueno, ¿dónde podría ponerse? Sí, tal vez podríamos pensar en ponerlo acá para aprovechar la gente que está en la feria y generar estos movimientos turísticos, porque también en algún momento habíamos pensado armar algo, pero en la puerta del museo, y después nos dimos cuenta que en realidad esto iba a tener un objetivo más turístico, atractivo, que histórico, ¿no? Por eso, el movimiento del Oto Dragón, que es más representativo de la bandera galesa, más estricto hacia la bandera galesa, correspondía y tenía mucho más sentido que esté en la puerta del museo, ahora que está el Oto. Y hay una respuesta a lo de Carlos Conesa. Exactamente. Una vez que dijimos, bueno, tal vez lo podemos hacer y ponerlo acá arriba, y ahí empezó la cabeza a decir, bueno, podemos resolver un montón de cosas que hay que resolver ahí, porque primero tenés el tamaño, cuál es el tamaño ideal para ir, porque si lo haces medio chico, queda mal. Si no se es muy grande, queda mal, tiene que tener una proporción ideal para la estructura del edificio. Después que esté en una postura interesante, y bajo la premisa de que va a tirar fuego, ¿para dónde va a tirar el fuego? Que los árboles, que los cables, que las banderas, a qué altura va a estar la llama de la gente. Y que todo eso tenga lógica en una posición del dragón, de manera tal que los pies caigan sobre los cabios del techo. Entonces eran varias cositas que había que pensar, y no te voy a mentir, hice un dibujo, un croquis, y fue el que quedó. Ese directamente, sí. Ese primero, lamento no tener acá para mostrarte cuál fue, pero... Pero todo lo que estás contando lo planificaste vos solo, o alguien también colaboró con el tema, qué sé yo, de medidas, pesos, etc. Dentro del... Yo en lo que son las esculturas en general trabajo solo, pero yo tengo un socio con que hacemos trabajos de herrería, como los carteles de los pueblos, como son el cartel de Esquel, de Trevelling, ahora también en Walhain, a los altares, Camarones... Eso los haces también vos, ¿no? Estamos hablando de los de colores. Los de colores, exacto. Qué grosso. Bueno, y esos, que los trabajo con mis socios, de Fernando Arceo, también de Trevelling, vive en Trevelling ahora, marco el detalle solo para... Sí, bueno, seguí hablando, Lito, yo vuelvo en un ratito. Se está picando de verdad el asunto. Y con él conversábamos estas cosas, con él fuimos a medir el techo, porque lo primero que yo tuve que fabricar es una réplica del techo, justamente para poder hacer el dragón encima. Que esa réplica, básicamente, lo único que consistía era en una estructura de cabios, con el ángulo que tenía que tener. Entonces, de esa manera yo sabía que, si no apoya acá, se cae. Qué grosso. Y ahí arrancamos. No, tremendo. Y un dibujo en el suelo. Un dibujo en el suelo, decíte. Sí. Como el tamaño era muy grande, yo cualquier escultor empiezo con un dibujo, que habitualmente es en la mesa, pero cuando son grandes van al suelo. Al suelo. Y este iba de lado a lado del taller. El material, todo el hierro que utilizaste, ¿de dónde? ¿De un solo lugar? ¿Era reciclado? ¿Cómo se coincide? Yo en general lo compro al hierro. En este caso usé bastante hierro de construcción en el esqueleto, porque tiene un coeficiente de dureza que es superior al hierro de herrero común. Y en algunos detalles ya usás un hierro más blando para darle mejor la forma. Pero eso es una estructura totalmente hueca, revestida con la chapa, que también son chapas que compro acá en Ferrendería. Lo que hace que semejante bicho pese solamente 120 kilos. Yo le daba, pero te soy sincero, le daba muchísimo más. Y eso era muy importante también para la estructura del techo. Claro, claro. Y un detalle más, que la estructura del... Hay un ala que la tiene totalmente extendida, y eso me genera más puntos de apoyo. Tiene seis puntos de apoyo el dragón. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo armamos dentro del taller, cuando lo quisimos sacar no pasaba por la puerta. ¿Posta está diciendo eso? No, está. Entonces ahí tuve que cortar esa estructura de falso techo, bajarla, y poner el dragón casi a nivel del suelo, para que pueda salir, porque no me daba la altura de la puerta. Y eso se llevó con un camión con una pluma, y se subió, y se apoyó, y por suerte calzó bien, digamos, como estaba previsto, y no hubo ningún problema. Sí, 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 sí. Pero no vemos que eso pueda ser un problema. El sábado pasado, que fue el día que lo instalamos, a la mañana, ya al mediodía, había un viento muy importante, y además un viento raro, porque era viento norte, que es el que más afecta al dragón, porque es el que le hace que le pegue el viento de frente al ala, y no se movió ni un milímetro, así que no hay ningún problema con eso. Qué bueno. Estamos charlando con Tomás Schineri, que es un gran artista, ¿de Trevely? Ay, no le quería nombrar, si estaba con mucho sed, un gran artista de Trevely, y felicitábamos allá de la joda que ponemos aquí. Creo que no es para pelearse. Yo cuando llegué acá, yo llegué a Esquel. Y pasó un tiempo, y bueno, Trevely me invitó a ser parte de su comunidad, y me fui encantado, y bueno, no volví más a Esquel. Y ahí, lo charlamos en algún momento, pero me gustaría que nos recuerde esto más, ¿cómo empezaste con el tema de los trabajos de hierro? Calculo que primero eran trabajos más... Primero eran trabajos de herrería, de forja, siempre me interesó la forja, que es cuando uno calienta el hierro rojo, y lo martilla con un yunque, y le da alguna forma que no se logra por cortes. Y básicamente para hacer adornos o accesorios, que yo necesitaba en mi casa. Ahí, en tu casa. Nada más que eso. Y no pasó tanto tiempo, que surge la propuesta, casi como una apuesta, fue una situación bastante cómica, con el secretario de turismo de Trevely, de ese momento, que yo le hago un comentario, una vez le digo, che, el dragoncito rojo ese que está ahí, ¿no te parece capaz que podemos hacer una esculturita, del mismo tamaño, algo chiquito, pero hacer algo tridimensional? Sí, me parece una buena idea, me dice Víctor, Víctor Yanni. Víctor Yanni. Y a los pocos días, yo me acerco a él de vuelta, y le digo, Víctor, ¿sabés qué estuve pensando? Y me parece que no corresponde, porque ahí, ese dragón, no sabemos quién lo puso, y bueno, alguien lo puso, y tampoco se lo podemos sacar para poner otra cosa, me parece que no es una buena idea. Y él estaba de acuerdo conmigo, me dice, yo pensé lo mismo, así que te iba a decir que hagamos uno más grande, para poner al costado. ¿Qué fue el dragón que está hoy en la puerta del museo? El museo. Esa fue la primera escultura que hice. Así como para arrancar, nomás como quien no quiere la cosa, ahí arrancó la cosa. Qué loco. Qué loco. Y después de eso, a partir de esa inauguración, y bueno, uno empieza a ponerse en las redes, y qué sé yo, empiezan a surgir pedidos, y la verdad es que yo ya perdí la cuenta de cuántas esculturas hice, pero sé que este dragón fue el número 10. Qué gran. Qué gran. A ver, vamos a hablar de las otras esculturas. Es el tercer dragón que recuerdo, el que está en el museo, el grande que inauguraste ahí, el de Randy, ¿no? El de Randy. ¿Hay otro dragón más? Hay uno en una casa particular en Villa Yelén. Tremendo. Ese es muy lindo, que ese está como colgando de una pared. No, está mortal ese lugar también, como quedó. Después hay uno en, en Buenos Aires hay dos o tres. Exportando dragones ya. Víctor Yáñez tiene una veleta que nadie la ve, pasa desapercibida, pero en el techo de la casa de Víctor Yáñez, que es sobre la ruta camino al lago, hay una veleta que es un dragoncito volando. Opa, vamos a ver qué buscar. Sí, sí, ahora no tengo tiempo. ¿No? ¿Vos eres dragón? Ajá. Sí, lo que podemos hacer acá para Esquel, para Esquel, ah, no, pero no va a funcionar. Pues si hacemos una veleta con el muñeco de nieve, que es redondo, no, no va a marcarlo. No, no, no va a girar con el viento, no va a funcionar. Ay, yo que sí, yo que sin duda. Sí, bueno, ahí, ahí, abriste una puerta que no tendrías que haber abierto, la del muñeco de nieve. Yo me, yo me enfrento a las situaciones. Sí, 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 ya. Muy bueno. hay un ingeniero que vive hace mucho tiempo aquí en Esquel, creo que está cumpliendo 80 años, 80 años de vida, se enteró lo que sucedió ahí con el dragón, con tu trabajo, Tomás, y bueno, puso su opinión al respecto. No es en contra tuyo, esto es lo que queremos decir, no tenés mal. Supongo que será algo que sume, digamos, mientras se trate de sumar, de atraer turismo, creo que es muy bueno. Vamos a escuchar, nos mandó el audio este, para ver si podemos hacer en Esquel, algo que por lo menos impulsa un poquito más el turismo acá. Lo escuchamos, Siguiendo acerca de esta iniciativa de Trevele, nosotros estamos llegando para ayudar a Esquel, con un ingeniero que contratamos en Buenos Aires, un sistema que, en el cual, a través de una inhalación, que va a ser el muñeco de nieve, el oxígeno en el aire, se va a emitir todo un proceso de congelado dentro del muñeco, en la estructura ósea. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer, es una cánula, que saldrá por la parte dorsal, trasera inferior del muñeco de nieve, y que va a emular con un sonido, que pretendemos que sea a las 5 y media tarde, o 6, cuando baja la gente la bolsa, y bueno, haremos que se tire un pelo. Entonces, con esa saturencia, el muñeco y todo el sistema de congelado, que tenemos dentro de su cuerpo anatómico, haremos que emita pedos de nieve. Sí, señor. Y con eso, nosotros nos vamos a garantizar, ver un atentivo superador, al que Trevely ha diseñado, y que ha puesto a consideración de todo el planeta. Yo creo que es una idea, no menos que maravillosa, y que, es que él tiene que ir para adelante con estas propuestas, porque es la cosa que genera la foto. Va en punta, ¿eh? Sí, sí, va en punta, va en punta. Es que necesita algo, algo que destaque. Que destaque. Tomás, no queremos retenerte mucho tiempo, obviamente, alucinado, más allá del chiste, de esta pica, entretener en gel, que nos gusta para divertirnos nada más, tiene que ver con, con tu laburo hacia adelante. Sé que por ahí tenés laburos ya, pedidos que no los decís, o los tenés guardados, pero, me imagino que ya tenés en cartera, trabajos, ¿no? Sí, tengo por suerte varios trabajos, ahora estoy terminando algo que es chiquito, pero después vienen un par de trabajos ya más lindos, más grandes, digo, en tamaño. ¿Para aquí, para la zona también? Son para la zona, el que estoy terminando ahora, que es una cabeza de caballo, me la encargaron para Buenos Aires, pero tengo que hacer otro dragón, chiquito, pero otro dragón, y vamos a hacer un monumento para la localidad de Carré Neufú, así que eso va a ser un lindo desafío, también muy interesante, y bueno, siempre tratando de generar nuevos trabajos, estamos hablando con alguna otra ciudad, que tal vez pueda estar interesada, y bueno, ahora acercándome, se acercó en realidad hacia mí, una galería de arte, que tiene ganas de trabajar conmigo, y bueno, ver si podemos poner monumentos, arte público se llama, ya veremos dónde. Qué bueno. Tuviste un viaje muy importante también, ¿no? Recordemos que tuvimos ahí unos audios, entre todo el trabajo que tenías, y todo lo que estabas haciendo allí, te tomaste el tiempo de mandarnos audios desde allí, desde París, agradecido siempre. Claro que después hicimos la nota acá, ese viaje a París, donde participé de un stand de arte de Argentina, y que fue un éxito hermoso para mí, o sea, fue una experiencia impecable, y bueno, con ganas de repetir algo así, tal vez en otro lado. Seguro, ponen la firma. Lo que trato de tener es la mirada, digamos, siempre para adelante, con la energía puesta para adelante, y de esa manera ir sacando, ir evolucionando, que es lo que está pasando por sol. Totalmente. Tomás, sé que estás cargadísimo de laburo. Esta tarde la dediqué para ustedes, y si no tengo que volver a mi casa, mi mujer, mi familia. No, estoy bien acá. Sí, por favor. Sí, sí, escultura. Ahora escultura. Pero sí, es herrería, claramente. Empezó siendo un hobby, porque era para hacer cosas para mí, después pasó a ser una especie de trabajo secundario, y hoy es mi trabajo 100%. 100%. Con mi socio, qué lindo. O sea, con mi socio tenemos dos talleres, el mío y el de él. Estamos empezando a agregar a alguien que nos ayuda, estamos comprando más herramientas, estamos muy cargados de trabajo, por suerte. O sea, no solo con esto de escultura, sino con el, perdón, mi teléfono, el pajarito, sino también con trabajos estos de cartelería, por ejemplo, el local de Blest, ese trabajo de flores y de plantas, también. En el tono exterior, la arcadita, el portón de entrada al patio, esos trabajos son nuestros, y de ese tipo de trabajo nos están saliendo una cantidad enorme. Tratamos de siempre orientarnos a trabajos que tengan alto contenido artístico, en ese tipo de, en esa parte del rubro. Y después la escultura. Qué gran. Así que ahí estamos. Felicitarte, pero de posta, más allá de todo esto, felicitarte porque me parece que lográs hacer lo que siempre pensamos, o decimos también en el tema de lo artístico, ¿no? De poder lograr sustentarte con el trabajo artístico, y de un modo, no solamente producir para la comarca, sino ya exportando hacia afuera, que son divisas netas que entran aquí a nuestra región, ¿no? Y lo que quiero destacar de esto es que yo estoy pidiendo vivir de esto, y yo no estudié bellas artes, ni mucho menos. Yo tengo mucha motivación, aprendí mucho, te diría que el 90% lo aprendí mirando videos de YouTube, y es una cuestión de ponerle corazón, y tener paciencia sobre todo. Y esto se lo digo a gente que tiene ganas de hacer cosas. Es que vas a despertar un montón con esto, ¿eh? Pero es muy importante que se tengan paciencia. Son procesos largos, y son procesos donde uno tiene que ser muy crítico cuando termina cada trabajo, para que el siguiente sea notablemente mejor. Si uno dice, bueno, salió bien, hacemos otro igual y va a estar bien, no, no va a andar. Hay que ser siempre muy isquilloso con uno mismo, y perfeccionista, por lo menos en esas esencias que uno quiere transmitir. En mi caso, yo me preocupo mucho por las proporciones, y sobre todo por generar una sensación de vida a través del movimiento de las esculturas. Y en algunas se nota mucho, como en este dragón, que creo que tiene una actitud muy impresionante, y en otras no me salió tan bien. Ensayo de horror, a veces. Claro, es un poco ensayo de horror. Hay otras esculturas de animales que tampoco te permiten demasiada expresión, porque son, no sé, tengo que hacer una cabeza de caballo, que es un busto. Bueno, mucha vida no se le puede dar porque es un busto, es una cosa que naturalmente es como un estancho de una cosa. Entonces, bueno, ahí estás limitado, pero cuando se trata de animales, que es en lo que trato de dedicarme más, eso es un aspecto, el más importante del trabajo. Qué bueno. Para finalizar, bueno, aquellos que quieran buscar en las redes, en Instagram, Facebook, ¿cómo te encuentran? Te encuentran página también. Ah, página, perdón, bien. Instagram y Facebook, en los dos casos, es mi nombre, Tomás Schinelli, en Instagram es todo junto y en Facebook es separado. También lo que es la rama del equipo de trabajo que tengo con Fernando es Arte en Hierro Trevelling, que es el logo que tal vez vieron en alguna cajoneta que están dando vueltas. Y después la página mía de arte es schinelliart.com, todo junto. Perfecto. Bueno, para despedir, no sé, Lito, ¿tenías alguna otra pregunta? De firmar las obras y después el quinto lo queda feo. Dice, no, pero me la tenías que firmar. Uh, bueno, después paso, la firmo. Quiero. Porque a mí, realmente, mi objetivo es que, sobre todo en estas esculturas que están en la calle, no es llamar la atención de quién hizo las esculturas, sino que esa persona que está caminando por la calle con su quilombo, y demás, de pronto vea algo que lo distraiga, lo saque un poco de su casilla, tenga una reflexión, la que sea propia, y siga su viaje. Pero es para eso el arte. Totalmente. Así que trataremos de que siga. Antes de despedir a Tomás, aquí en vivo, no pudimos, tenemos un sistema, porque nosotros venimos trabajando también para colocar aquí un dragón en Esquel. Obviamente, por razones de seguridad, no podemos prender el sistema del fuego aquí. Claro, claro. Pero queremos ver que nos digas a ver si vamos por buen camino. Vamos a hacer la prueba afuera. Hay que ponerlo afuera, eso, porque en estos espacios cerrados eso puede ser complicado, ¿no? Sí. ¿Pero lo ves bien a la entrada de Esquel? Va bien. Me gusta, me gusta el movimiento que tiene, me gusta la... ¿El sistema del fuego? Disimular un poco el sistema. Disimulémoslo porque puede, digamos, te saca la sorpresa. Tiene razón. Lo ves venir. Ahí tenemos un profesional que nos dijo, vamos a tener que bajar ese sistema. El sistema habría que esconderlo un poquito mejor. Tomás, Grosso, de verdad, la verdad, como dijo Olito, no solamente es Trevely, no solamente es Trevely en la comarca, sino que ya estás trascendiendo fronteras inimaginables para nosotros y aportas mucho para toda la zona. Te agradezco mucho la nota y estar acá siempre es un placer y es muy divertido. Lito, ¿con qué vamos a cerrar? Digo, bien ahí. Tomás. Muy bien. Tomás Schinelli, Schinelli, perdón, un gran artista de Trevely y lo tuvimos aquí en Radio Nacional Esquel. Ojalá que salgan muchísimos más y muchísimos más así en nuestra zona. Muchísimas gracias y espero que así sea y puedo seguir viniendo a conversar con usted. Siempre. Después lo dejamos, eso lo charlamos después. Nos vamos a... porque. Buenas tardes. Chau.